Pa' que bendigas tu tierra, te sacas de romería. Te sacas de romería, pa' que bendigas tu tierra, te sacas de romería. Te sacas de romería, los romeros te dedican, al reto hay bien mía. Te sacas de romería, los romeros te dedican, al reto hay bien mía. Madre de siembra morena, hermosa como un lucero, de cala de rubí belleza, morenita y pequeñita, viviente en la cabeza. Mirando tú lindo, me voy llenando de calma. Me voy llenando de calma, mirando tú lindo, me voy llenando de calma. Me voy llenando de calma, concentrando tu belleza, me va enganchando mi alma. Madre de siembra morena, hermosa como un lucero, de cala de rubí belleza, morenita y pequeñita, viviente en la cabeza. Madre de siembra morena, hermosa como un lucero, con la droga más por Dakota, viviente en de calma. Van subiendo tu agarrón, por la tierra ya camina. va subiendo tu nobelo, por la tierra ya camina, por la tierra ya camina. Arre, pucara morena, hasta el canto en los días, arre, pucara morena, hasta el canto en los días. Arre, pucara morena, hermosa como un lucero, llena de lujo y belleza, morenita y pequeñita, viviente la cabeza. Se anda a celebrar con el envío, si se tratara con sol y un icono ya que se ve, como un rango de la comida. El humo pascual que es más fuerte de todo el año, que se inaugura en la Biblia Pactuaria y se celebra durante 37 semanas hasta el presente. Es la Pactua de Cristo, el paso de aportar al mundo. Por ello, siempre en Pactua se regaló la fecha de la bendición de la cabeza. Es un impresionante. Revenendo un padrán que es un contacto de data, director espiritual de la Alcantara, presidente y hermano mayor de la familia de la Alcantara, hermandad de Comperación y José Díaz de Mara, José Díaz de Mara, José Díaz de Mara, Peña Mariana, al dueño de la Biblia Pactuaria, concejal y directora del distrito Palma Pantilla, que honera el grupo de tránsito en el año 2018-2015, Toro Guisa Mara, comunidad parroquial, hermano de la Biblia, Buenas tardes y saludos bienvenidos. Un año más, por los actos de esta tarde noche, les disponemos a anunciar una nueva reunión de la Corte de la Corte y de la invitación de su hermandad Mara Lina, Santa María. En primer lugar, presentaremos el actor de este año, después la pregunta que ha realizado en la Corte de Mara, que es el número de actos de la Corte de Mara, que es el número de actos de la Corte de Mara y de la Corte de Mara. su amigo, su caisano, el presidente Juan Agamá, convertido este año en el director y autor del cartel de la Comisión de Procesiones de México. Dos gracias a Jesús y a Jesús, María María, su constitución de la Comisión de México. Mano de la Cámara, con su constitución. Me llamo el año, Pancho. Estamos aquí a noche y en nuestro viaje nos une. Gracias, María María. Mira, en primer lugar, Pancho, que nací a Jesús, ve a aldeas y en la C.V. de Aramosa, me doy ella por antes. En la C.V. de 74. Y de al finalizar sus estudios universitarios en la C.V. de Canadá, en el 29, pues empieza su andadura de exposiciones colectivas. Y llega a la primera exposición del dominólogo Jesús del Puerto, que su estudia la exposición de Irubal. Durante varios años, fue alternando la presentación de trabajo de centavos nacionales con cursos de pintura, con exposiciones individuales por toda España, con dos anuncios en Canadá, junto con inversiones colectivas, con repartidas por la C.V. de Unión Nacional. En el 2.3, viaja a México, en la C.V. de la C.V. de la C.V. de Puebla. Cito esto porque tenía que deixar o sabía en nuestro pintor un gran punto de expresión de su cualidad. Y su manera de entender al Ebolo que marcó el libro. Ella y desarrolla varias presentaciones individuales con abogado de la universidad. Y colabora en varias colectivas que fue cuando contacto por el ambiente artístico y cultural mexicano. Esta experiencia, sin duda, corta, seis meses, pero deja en nuestra oficina o en la escuela de su trabajo. Desde esa España, empieza su trabajo de la educación de la localería en esta área de la nacional. En el 2006, le recordaréis todo, porque tiene el honor y la gran fortuna y el gran acierto de realizar el cartero de la Comunidad 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 de la Comunidad. Y durante su última etapa granadina tiene la oportunidad de poner en varios espacios un extranjero, una colectiva que tiene el arte por todas partes, una colección de Tecnología Nacional de Málaga, La Rioja, la cual va a estar ahí, etc. Yo creo que Francho lo ha ganado todo, y lo ha presentado. En el 2010 se trata la Málaga, donde vive, no sé si lo sabéis, y decide necesitar. Y aquí, además, su cual etapa va a surgir una nueva impronta, con un giro influenciado como no por las luces de la tierra, que le diría, y el clima es la nuestra. Actualmente, nos cuenta que sobre su trabajo es por la creación artística y que la tierra con la oficina de su taller. Y siempre, Francho, es inquieto y preparado. Exposiciones son múltiples. Empieza en el 2001, con ventaja a la catedral, en el espacio íntimo, en la colectiva de Vídeos de Caen. En fin, anualmente siempre hace exposición en la Casa de Jareme y Granada, en la Cortarellas de Sierra, su creencia, el papel azul de Torca, Muncia, el pueblo de su mujer, ¿verdad? Para entender a Francho, que conoce muy bien y a su mujer, mirar a Francho es muy valiente, porque él es más joven que yo. Y cuando termina su actitud de millas artes, pues decide colgar el título y ponerse a pisar, y ponerse a vivir dentro. Como podéis imaginar, es complicado, difícil, y ahí lo tenéis, ¿no? Yo le doy un valor inmenso, ¿no? Porque a través de la pintura, que hoy lo presenta, como digo, un trabajo de algo muy creativo, muy agente entre ellos. Y a lado también, la hermandad de Málaga, que tiene un buen ojo, porque pienso yo que Francho representa la buena entidad. No se asustéis, no vamos a contar nada, nada raro, nada grave. Y conclua muy bien esa tradición que le decía, con la hermandad de Málaga, el medio de sus paletas y la alegría, ¿no? Es un cartel muy fresco, muy íntimo, muy entendible, pero no es un buen modelo. A buen cambio, a la hermandad, porque este lenguaje es muy interesante, ¿no? Que las hermandades apuesten por los vocabularios, que le den hermandad. A los carteles, en este caso, de la hermandad, pero a los carteles, como sabéis, la hermandad es un tema muy debatido. Y Francho no es algo muy lindo, hoy no es. Y nos podría gastar con multitud de premios. Francho, el primero, el que quedó solo en la zona, en el 99, en el 2000, no puso se desmorzando, no pillaron, no cae. Repito, yo creo que Francho, donde te presentaba, lo ganaba el tío. La Fundación Garceta de Salamanca pintó por Andaluz, es muy interesante, en la vida de Linares. el nivel que yo también en el sector central cuando el marco está en la calle recordar al rango yo lo recuerdo siempre con su su paleta y su pintura rápida por ejemplo lo de lo que voy diciendo es aceptable la pintura rápida como digo siempre la alegría y la agilidad del trazo y lo que vamos a ver aquí está lo que se lo has perdido el tiempo te sienta bien esperemos que sigas así y bueno y llegamos en el 2003 recuerdo que fue en el estado de yoga 15 pintura sobre el enloque de Granada en una manera de error también muy interesante en el sector nacional de pintura de la fundación con campo premio pintor joven andaluz en videollero yo sé que te hizo mucho el uso en el 2007 el segundo premio en el sector nacional de millón otro segundo premio en el sector nacional monte de Granada a promontes en Granada su primer premio en el sector nacional de pintura Juan Alvaro de Granada y un primer premio en el de pintura en la marcha en fin yo creo que Pancho tienes que seguir así tu madre me comentaba hace unos años cuando empezó todo este maldito tema de la crisis comentaba una vez por la calle de Vies y comentó bueno luego ahora yo le digo a mi hijo no queridnos abajo es ahora en este periodo durísimo como todos saben por la crisis de la crisis económica cuando vosotros los artistas tenéis que dar testimonio vayas a todos los hechos con alegría con sabiduría y en este caso muy orgulloso que estamos aquí con la gente presente no desaprovechar ningún ocasión te auguro un gran éxito acaba de ser padre y bueno yo pido un gran aplauso para él porque seguro que nos va a delirar esta persona a ver como creo que no he sido tan muy partida antes de que diga una palabra invito a que suba la hermana mayor de la familia de los que dicen hay que yo le doy un sello y el presidente de la humanidad se lo diría a Luis Opele aplausos que se ha hecho después de que metemos mi presentación primero dos años Gracias. 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 y me llevo automáticamente a la profesión de la Virgen de la Cabeza del Santuario. Y era encima del arco. El arco está coronando toda la Virgen, aparte de un centro de hermita o de capilla, porque a mí me recordaba mucho, entre otras cosas, al paso de la Virgen de la Virgen, por debajo del arco del santuario que hizo para mí, en todo momento, en todo momento, la profesión de la Virgen de la Cabeza. Bueno, siempre acompañado, y manera de representarlo siempre, para mí la bandera es un color, a margen de representaciones, y que cada uno tiene vinculación a una serie de personas, a día, etc., son uno de los momentos más interesantes, visuales, es un homenaje visual de la Romería. Pues la bandera siempre está presente en representaciones suaves, ya sabéis que he hecho varios carteles y que me va costando decidir el tiempo y a sacar. No hay un poco el concepto del color y utilizado, porque sí que me da bandera, pero la persona no reconoce ni siquiera la cuenta. Y yo, el color me lo he tomado un poco a mi son, porque, por un lado, quería hacer un homenaje a la ciudad de Málaga, y entonces he hecho una guía, una guía, una guía, una guía, una guía, un poco hacia el violeta y hacia el verde, es decir, un más protagonismo con los demás. Y bueno, por otro lado, pues, yo considero que, que la edición de la cabeza de la reina, siempre la llamaba así, en mi cuadro, en mi exposición, sobre el tema, y, sobre todo, la vi mucho con el momento de la naturaleza más potente, la exploración de la naturaleza, que, precioso, la señora Morena se pone, siempre la coge, es superante. Y hay un símil que me ha resultado muy gracioso, que yo, bueno, esa noción que he llevado siempre, esa evidencia, o sea, la flor es siempre la como excesiva, la lluvia de pétalo, etc. Pero es un símil curioso, yo siempre que pienso en Serra Morena, en esta fecha, con las margens del marroño y de las que se identifican, siempre pienso en Jara y la Banda, y la caída de la Banda son completamente diferentes, la bandera de Marga. Entonces, me pareció otro punto curioso, que podría unir el lenguaje. Ya veis también que está en un momento de pulso, que lo que lo llamáis así, el de Ludo, que a mí me gusta este concepto de ascensión, el cuadro siempre tiene un punto ascendente que me parecía muy importante para representar un icono sagrado. Es por eso que toda la imagen encarnadeada de ese blanco, ese blanco no es un blanco de fondo, sino un blanco tratado, que intenta contener la imagen. Hay un par de licencias que me tomo, y que son licencias de autor, de loco, ánimo y composicional, que son esas dos palabras que veis laterales, que tienen un muy difuminado, un pequeño mensaje, un mensaje simplemente lindo de la imagen de la cabeza. Lo utilicé como, no sé, yo me dejo llevar mucho y escribo, atención a estas obras que luego a veces desaparecen, otras veces menos, pero es también, pues elegido, porque me parece mal lógico. A ver, ¿qué más tengo que contar? Bueno, el remate son los contratos de la contratía. Quería contar unas cosas, pero creo que si me pudieran las contratías saliendo esta noche. Bueno, en definitiva, pues eso es un poco la idea que tenía, que sobre todo, ya os digo, que podría haber puesto como temática de la malagueña, una alusión a la quebrada, los problemas de la palma, de lo que decía que, al final, sé que es el elemento más importante y que sea el color en fin. Y, pues, daros las gracias a todos por estar aquí. Espero que os guste. Y, bueno, pido una pequeña proporción ciudadana, siempre presento un cartel. Yo tengo una fase y todo lo que ha traído. ¿Quién sabéis? ¡VIVA! 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 Vigen María, hoy quiero yo cantarte, a ti Vigen María, hoy quiero yo cantarte, a ti Vigen María. A ti Vigen María, pedirte que me amales, sin ti me perderías, pedirte que me amales, sin ti me perderías. Ay, mi lucero, yo te venero, porque eres flor de pureza, porque eres lo que yo más quiero, eres lo que yo más quiero, mi bien de la cabeza. Ay, mi lucero, yo te venero, porque eres lo que yo más quiero, eres lo que yo más quiero, eres lo que yo más quiero.